Hola mis estimados espectadores, sean bienvenidos a otro video de Atomic Monster. Para ser sincero, me siento un poco desanimado, ya que el video anterior no llego a recibir la recepción que yo esperaba. Y pues estuve dudando si hacer o no la segunda parte, pero ya saben lo que dicen, lo que se empieza, se termina. Además sé que algunos de ustedes quieren ver lo que sigue después de la primera parte, así que para no dejarlos esperando más tiempo, aquí les traigo la segunda parte del video anterior, esperando que sea de su agrado, y si Dios quiere y lo permite, tal vez tenga una mejor recepción de parte de la audiencia. En el video anterior, pudimos observar a algunos de los monstruos más peligrosos del anteverso, pero eso solo fue la superficie, comparado con lo que veremos en el profundo y extraño abismo. Y considerando que Slattern, el Kaiju definitivo de la primera generación, quedó en el cuarto lugar de la lista en el video pasado, pueden asumir que lo que sigue se va a poner más interesante. Ya para no alargar la espera, aquí les presento, a los 7 Kaijus más fuertes y peligrosos de Titanes del Pacífico, parte 2. Emergiendo desde el abismo para reclamar el puesto de bronce, se encuentra el que posiblemente sea el Kaiju más conocido. Otachi, es una temible bestia cuya forma se asemeja al concepto de los monstruos clásicos, con algunos toques modernos. A diferencia de los Kaijus antes mencionados, Otachi se destaca por tener un mayor número de habilidades, tanto especiales como físicas, lo que lo convierten en un peligroso adversario. Este Kaiju, se vale principalmente de su velocidad para emboscar a sus enemigos, lo que le permite obtener rápidamente la ventaja. Su mejor arma de batalla, es su larga cola, ya que tiene múltiples funciones de defensa y ataque, además de que comprende casi la mitad de su fuerza física. Su cola es lo suficientemente poderosa, como para derribar a un Jaeger de un solo golpe, también puede utilizarla para inmovilizar a su rival, e incluso puede usarla para interceptar ataques de media distancia. Aparte de eso, su cola termina en una especie de garra, lo suficientemente fuerte como para arrancarle la cabeza a un Jaeger con mucha facilidad. También cuenta con una potente mandíbula, y garras muy afiladas, capaces de destrozar la armadura de los Jaegers. Entre sus habilidades especiales, está la capacidad de escupir un ácido muy corrosivo, que puede disolver el blindaje reforzado de sus oponentes. Y por último, cuenta con un par de alas, que sumadas a su monstruosa fuerza, pueden levantar a un robot de 2600 toneladas, y sacudirlo en el aire como si fuese un muñeco de trapo. La única debilidad que presenta este Kaiju, es una clara desventaja ante Jaegers de última generación, pues de no ser por la intervención de Lederba, Otachi hubiera muerto a manos de Striker y Urika. Aún así, este Kaiju fue capaz de aniquilar al Jaeger de tres brazos, además de que le dio muchos problemas a Cherno Alpha, y fue un verdadero dolor de cabeza para Gypsy Danger. Y aunque este último le quitó su cola, la bestia batalló ferozmente aún sin su mejor arma, demostrando estar en un nivel superior a un Kaiju de categoría 5 como Slattern. Dicho esto, le otorgó el puesto de bronce a Otachi, quien demostró ser digno del tercer lugar. Por fin estamos en el puesto de plata, y el segundo lugar le pertenece al tipo de Kaiju más raro que se ha visto hasta la fecha. Los Hybrid, son un extraño tipo de organismos híbridos, creados a partir del ADN de los Kaijus originales. Parecen organismos simples con forma de cerebro, sin embargo su función principal los convierte en criaturas muy peligrosas. De este nuevo tipo de organismo, surge la entidad que emerge para reclamar el segundo lugar de esta lista. El Obsidian Fury, es una brutal máquina de guerra que aunque se parezca a un Jaeger, en realidad se trata de un cerebro secundario de Kaiju, fusionado a nivel molecular con los metamateriales de un Jaeger modelo 6. La cualidad más destacable de este híbrido, es su increíble habilidad de combate, que no tiene ningún otro Kaiju conocido. Además de que presenta una gran capacidad para el combate mano a mano, también cuenta con un amplio arsenal de alta tecnología. Posee un par de espadas de última generación, capaces de atravesar prácticamente lo que sea. Además de que puede disparar varias rondas de misiles, también puede disparar una carga de plasma de largo alcance. Como habilidad especial, su núcleo central puede generar un poderoso pulso de energía, capaz de inhabilitar temporalmente a su rival. También puede emitir un ligero pulso electromagnético, que puede deshabilitar cualquier sistema de comunicación. Gracias al material orgánico de su cuerpo, desarrolló articulaciones que le permiten moverse más rápido que cualquier otro Kaiju registrado. Por último, su armadura está altamente reforzada, lo que le otorga una gran resistencia. La única debilidad que presenta el Obsidian Fury, es una zona expuesta cerca de su núcleo central. Aparte de eso, también puede quedar fuera de combate, si su cerebro es dañado de algún modo. Aún así, este híbrido demostró ser un feroz guerrero, y eso que solo era la versión de prueba, un simple prototipo comparado con lo que viene. En un principio, los drones fueron diseñados por Industria Shao, como un avanzado sistema de defensa, hasta que fueron infectados por un grupo de criaturas que nunca antes se habían visto. Esta nueva generación de híbridos, no solo se fusionaron con los drones de Industria Shao, sino que también fueron capaces de generar tejido orgánico adicional, dando origen a una entidad biomecánica conocida como Kaiju Drone. Al igual que el Obsidian Fury, los drones vienen equipados con la más avanzada tecnología en armamento, lo que los vuelve altamente peligrosos. Una vez que se movilizan en equipos, se convierten en una fuerza imparable, que destruye cualquier cosa que se interponga en su camino. Cabe mencionar que fueron los responsables, de destruir estaciones de batalla en toda la costa del Pacífico. Poseen un imponente poder físico, ya que solo en cuestión de minutos, fueron capaces de dejar a más de un Jäger fuera de combate. Por último cuentan con un alto nivel de resistencia, esto se debe a que su estructura ósea, combinada con la estructura metálica de los drones, le brindan una armadura impenetrable. Como habilidad especial, su núcleo central puede generar un poderoso pulso de energía, capaz de crear una fisura entre nuestro mundo, y la dimensión conocida como el Anteverso. Hay que recalcar que esta habilidad solo funciona si varios drones, combinan la energía de su núcleo central. Al ser diseñados como el arma perfecta, los drones no presentan muchas debilidades. La única forma de eliminarlos, es atacando su cabeza, ya que su cerebro parece ser su único punto vulnerable. Aunque los híbridos solo fueran simples pedazos de carne de Kaiju, demostraron ser temibles guerreros, dejando bien claro que el segundo lugar les pertenece. Sin embargo, los drones solo eran la llave que abriría la puerta a una amenaza mucho peor. Finalmente, llegamos al puesto dorado de esta lista, y aunque ya era bastante predecible, no es de sorprenderse que Hakuya, Shraidon, y Raijin, se queden con el primer lugar de este conteo. Si bien de manera individual, estos tres Kaijus representaron una gran amenaza, es gracias a su forma final, que se posicionan en el primer lugar de la lista. Debido a la intervención de los Creepers durante la batalla final, los tres monstruos lograron fusionarse en una sola entidad, dando nacimiento al titán más poderoso del pacífico. Una terrible bestia conocida como Mega Kaiju, cuyo rugido hace temblar el campo de batalla. La cualidad más destacable de este monstruo, es su inigualable poder físico, ya que su monstruosa fuerza puede doblegar a cualquiera que intente enfrentarlo. Al ser una fusión de tres Kaijus, cuenta con una gran variedad de habilidades de combate, lo que lo convierte en una bestia imparable, que destruye todo en su camino. Entre sus armas de batalla, se destacan un par de colas con punta de lanza, las cuales pueden acertar un golpe devastador, además de que también pueden infligir un daño masivo en sus oponentes. Combinando la fuerza de su potente mandíbula y sus poderosas garras, fácilmente puede despedazar a un Jäger, como si fuera un simple pedazo de hojalata. Como habilidad especial, posee placas en su cuerpo que le permiten absorber y acumular la energía de impacto, dándole la capacidad de lanzar un poderoso golpe de pulso. Por último, hay que mencionar que es extremadamente resistente, ya que la estructura de su cuerpo, lo vuelven prácticamente invulnerable a múltiples ataques. Este Kaiju no parece presentar ninguna debilidad, sin embargo su enorme tamaño lo vuelven un poco lento, lo que le da cierta desventaja ante enemigos mas rápidos, además de que las armas de última generación pueden atravesar su cuerpo, aunque apenas lograron dañar uno de sus 3 cerebros secundarios durante la batalla. Para lograr causarle un daño considerable a este Kaiju, hay que tomar medidas extremas, pues se necesitó que le cayeran mas de 600 toneladas de acero, a una velocidad supersónica para poder derrotarlo. Dicho esto, no se puede negar la supremacía de este monstruo, ya que no solo fue capaz de enfrentarse a 4 Jaegers casi al mismo tiempo, sino que también logró derrotar a 3 de ellos con relativa facilidad. Así que contemplen la gloria del Kaiju definitivo, aquel que se proclama como el titán mas poderoso, entre los titanes del pacífico. Bueno damas y caballeros, hemos llegado al final del video. Para ser mi primer top no estuvo tan mal, y si Dios quiere y me lo permite, haré un top de las criaturas de la serie Primeval en el futuro, ya que muchos lo han pedido. Si te gustó este video regálame un like, y compártelo con tus amigos, familiares y conocidos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, y si quieres ver más contenido y no estás suscrito a este canal, no te olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones. Antes de que finalice el video, quiero avisar, que en este canal no solo me dedicaré a explicar monstruos y criaturas, ya que tengo planeado explicar también personajes de películas de terror. Por último, si esperabas tu saludo no te preocupes, ya que tengo la costumbre de esperar que se acumulen los comentarios, y así mandar un montón de saludos. Ya con esto me despido, esto fue Atomic Monster, y nos veremos, pronto.